Kylian Mbappé reconoce que ha fracasado en esta Eurocopa y mientras tanto en Barcelona comparan a Jamal con Messi y piden el Balón de Oro para un chaval que no ha ganado ningún título con su club, que no ha pasado de los cuartos de final de la Champions y que su bagaje goleador con el propio FC Barcelona es bastante pobre. Lo de siempre, le hacéis un flaco favor al chico con esas comparaciones, porque no las necesita, la está rompiendo en la Eurocopa. Disfrutad de ello y no os preocupéis de otras cosas, que se nota porque lo hacéis. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Miércoles 10 de julio de 2024. Otro día más con el análisis de portadas, otro día más alzando el telón aquí en el canal para contaros cositas. Hoy va a ser un día entretenido, o eso espero. La verdad es que estoy deseando volver a Valladolid, ponerme ahí y centrarme más en el tema de los vídeos del trabajo porque está siendo un mes muy complicado, un mes difícil en cuanto a visualizaciones. Se están desplomando todas, hasta el análisis de portadas está cayendo en picado. Bueno, pues evidentemente a uno le preocupa, obviamente. Entiendo el periodo en el que estamos, muchas vacaciones, fútbol de selecciones. El fútbol de selecciones no interesa tanto como el fútbol de clubes, es decir, se ven, los partidos de selecciones se ven, pero cuando baja el telón del partido de selecciones ya no hay tanto ruido ni tanto movimiento como cuando juega el Real Madrid o tal, que evidentemente tenemos luego varios días para analizar, para hablar, para reflexionar, para la rabia de los santistas. Entonces, bueno, entiendo ese punto, pero yo tengo esa preocupación porque el canal no termina de arrancar en este mes de julio y tengo ganas ya de volver, de ponerme ahí a picar piedra con los vídeos y a recuperar esa velocidad de crucero que teníamos antes del mes o de mediados de junio. Simplemente, ya sé que esto a lo mejor puede no interesarle a nadie, pero necesitaba desahogarme un poco y bueno, pues me gusta desahogarme con vosotros y como no va a haber directo hasta la semana que viene, pues lo utilizo. El análisis de portada, esperamos. Tengo la esperanza de que cuando vuelva al Real Madrid, cuando empiece otra vez la maquinaria merengue a funcionar, pues también nos iremos recuperando todos en cuanto a visualizaciones, en cuanto a impacto, en cuanto a contenido, porque también es verdad que estando de viaje haces un contenido incluso peor, yo lo noto y por eso ya hay ganas de volver. Por cierto, hubo Copa América, semifinales, ganó Argentina 2-0 a Canadá, no hubo sorpresa, era máxima favorita la albiceleste y se ha colado finalmente en la final. Marcaron Julián Álvarez y Leo Messi, hoy sabrán qué selección les acompaña en esa gran final, Uruguay, Colombia, veremos quién de las dos se mete. Te iba a decir que para mí la favorita es Uruguay, por lo que viene demostrando, por esa consistencia, por esa manera de jugar que ha encontrado con Marcelo Bielsa, pero es que Colombia no anda floja, Colombia está haciendo una Copa América extraordinaria, James Rodríguez es de largo el jugador del torneo, pues veremos, es un partido muy bonito, es un partido bastante espectacular, que no va a pillar dormido, evidentemente, y que bueno, pues veremos cuando me despierte mañana qué color tiene esa final de la Copa América y qué dos selecciones la van a disputar. El análisis hoy va a estar centrado en el partido de ayer, porque el partido de ayer ha dado para mucho, ha dado para mucho sobre todo en dos nombres, ¿no? Kylian Mbappé, que volvió a estar muy mal, la verdad que dio la asistencia del único gol de Francia, pero se le pide mucho más, y evidentemente estando ante Jesús Navas, no te quiero ni contar, había gente en Twitter que me criticaba por decir, joder, a ver si ya el señor Luis de la Copa se da cuenta de que Jesús Navas es un coladero, mete un central y pasa a Nacho a banda derecha. Me cayeron insultos como aviones, durante un buen rato, de sevillistas, obviamente, bueno, pues Luis de la Copa, que hasta él se dio cuenta, puso un central y pasó a Nacho a la banda derecha. Evidentemente, en la segunda parte, Francia ni siquiera inquietó al equipo de la federación, pero como digo, va centrado en dos nombres, Mbappé, por un lado, y lo de la Mille Jamal, por otro. Yo de Jamal ya he dicho lo que tenía que decir en este canal, yo creo que, aunque seas madridista, no pasará por reconocer que el impacto de este chico es brutal, que es un jugador fantástico, que es el gran talento que ha sacado la Masía en los últimos años, que este sí es de los que vale la pena, y no toda la purria que te han estado contando con el Mark Yu, el otro y el de la moto, o sea, este sí vale la pena, lo de siempre, lo que me gusta decir cuando un chico es muy joven. Bueno, ya veremos dónde acaba su carrera, las lesiones, la suerte, la regularidad, también las decisiones que él vaya tomando, para mí, ahora mismo en el Barcelona, tal y como está estructurado el club y el proyecto que tiene entre manos, lo único que puede hacer es restarle a la Mille Jamal, pero bueno, eso lo irá viendo el propio Chaval y su entorno con el paso de los años, pero el chico es muy especial, chicos, muy especial. No voy a entrar en comparativas absurdas, porque ya ayer leía que si es mejor que Vinicius, bueno, Vinicius ya tiene dos Copas de Europa, Vinicius es un futbolista que, salvo que alguien me diga lo contrario, es el mejor del mundo esta temporada, Vinicius es un jugador que lleva años con un martillo pilón reventando defensa a rivales, no hay comparativa. ¿Que llegará a ser como Vinicius? Pues ya lo veremos, ya lo veremos, queda mucho, pero si la comparativa con Vinicius ya de por sí no se sostiene, lo de ayer de la culerada comparándolo con Leo Messi, e incluso pidiendo, en el caso de J. Jordi, el balón de oro para este chico, es lo que a mí realmente me molesta. Estas cosas sí que me molestan cuando suceden con la selección, porque aprovechan el tema de la selección para utilizar a jugadores, etc., como arma arrojadiza y atacar al Real Madrid. ¿Por qué esto de pedir el balón de oro para la Mille Jamal, que es un porro impresionante, que no hay Dios que se lo crea, es para atacar al Real Madrid e intentar armar aquí una campañita que no se sostiene para que a ver si así no lo gana Vinicius Jr. Lo que hablábamos estos días, ya no se habla de quién merece el balón de oro, se intenta comentar a la gente de que Vinicius no lo merece. Entonces, claro, es un poco a mí utilizar el partido de ayer de Jamal para intentar atacar a un jugador que ni está en la Eurocopa, ni va a estar nunca, porque es brasileño, obviamente, y que evidentemente a todas luces ha hecho infinitamente mejor temporada que la Mille Jamal, pues me parece un poco absurdo y me resulta caragante, de verdad. Y lo que he dicho muchas veces, no le hacen un favor a este chico, la Mille Jamal es lo suficientemente bueno, este sí que es lo suficientemente bueno, este no es Cucu Cubarcy, el Kaiser García, Marguiú o yo qué sé, Adama Traoré, no, este sí que es bueno, de verdad. O sea, es lo suficientemente bueno como para no necesitar a los palmeros haciendo un idiota todos los días y diciendo que es poco menos que un híbrido entre Messi y Cristiano Ronaldo. No lo necesita, no le hacéis un favor. Y volvemos a lo de siempre. Ahora, la Mille Jamal es Dios. Es una cosa bestial, balón de oro, el nuevo Messi, no sé qué tal. Si el día de mañana le sale mal, o tiene una decisión muy grave como la del Sufati y su carrera va hacia abajo tal, le vais a mandar a tomar por saco, le vais a pegar una patada. Esa es la diferencia. Entre el madridismo y la culenada, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo ahora de Arda Guller, sin ánimo de compararnos. Creo que todavía Arda Guller tiene que escalar unos cuantos peldaños que nos va a ir escalando con la regularidad que, por ejemplo, Jamal sí ha tenido en el Barcelona. Entonces, no están en el mismo punto, repito, porque a Guller le falta regularidad. Cuando Guller tenga regularidad, ya lo veremos. Yo creo que va a ser un futbolista tremendo sin irrespeto a las lesiones. Pero no habrás escuchado, salvo algún madridista que quiera hacer la coña, a gente decir que Guller es el nuevo, yo qué sé, Messi, que Guller es el nuevo Messi, que a ver si gana el Balón de Oro por la pedazo de una copa que ha hecho, que Guller es mejor que, yo qué sé, que Ronaldinho. No lo habrás escuchado. Porque nosotros no necesitamos infrar a los jugadores, no necesitamos vender el producto como si fuéramos comerciales las 24 horas del día, no necesitamos contarle a la gente que nuestro futbolista es mejor que otros. Simplemente lo disfrutamos. Tenemos ganas de ver a Guller, tenemos ganas de disfrutar a Guller, pero no lo vamos a comparar con nadie. Y tampoco con jugadores tan grandes como Leo Messi. A mí es que lo de comparar a Jamal con Messi, por mucho que te tira la de, no es por un tema de edad, me parece que hay que ir con mucho cuidado. Porque todos los jugadores que han sido comparados con Messi, todos ya están enterrados. Enterrados metafóricamente, claro. Y los que se han comparado con Cristiano Ronaldo, también enterrados. Dejemos a los chavales. Arda Guller es Arda Guller, y por eso no lo comparamos con nadie. La Mil Llamal es de la Mil Llamal. Nico Williams, y sigue creciendo, será Nico Williams. Y que vayan haciendo su carrera. Ya está, no hay más. MAP dijo esto en zona mixta después de acabar el partido ante España. España ha sido mejor que nosotros. La competición para mí es un fracaso. Quería ser campeón de la Eurocopa. No he estado bien, y nos vamos a casa. Necesito descansar, y luego comienzo una nueva vida. Profundizaré esta tarde sobre el tema de MAP en un vídeo que quiero hacer. Tengo que estructurarlo bien, lo que quiero contar, lo que quiero decir, porque ya sabéis cómo soy yo, que me enrollo con unas persianas, y si me hago un vídeo de 30 minutos, pues es que es una chorrada, ¿no? Entonces, lo digo porque veo mucho madridista que ayer se enfadaba cuando alguno criticábamos la Eurocopa de MAP. Entonces, señores, la Eurocopa de MAP ha sido una ruina. Y alguno me dirá, ¿la de Francia en general? Que sí, la de Francia en general. Quitando Chouameni, que para mí ha sido el mejor de la selección francesa, está hasta muy mal. Griezmann ha estado horrorosamente mal. El seleccionador, no te quiero ni contar lo mal que ha estado el seleccionador. Lo único que ha funcionado medianamente ha sido la defensa. Los cambios también mal. Ayer Rabioti hizo un partido tétrico, como toda Eurocopa. A Camavín ganas 25 minutos y que te solucione la papeleta. No te la va a solucionar tal. Entonces, sí, la inmensa mayoría de piezas de la selección francesa ha estado muy mal. Y cuando la inmensa mayoría está mal, acaba mal. Como en el caso de Inglaterra, que veremos esta noche cómo acaba. Pero el caso de Inglaterra es el típico caso que, salvo que a Bélingham se le siga encendiendo la bombilla, va a acabar mal. Porque todo funciona mal. Ahora, centrándonos en el MAP, ha hecho una mala Eurocopa. Muy mala. Y su temporada ha sido muy mala. Tú quitas la liga de granjeros esta, que no tiene nivel ni de segunda división española. Y la temporada de MAP es dura. En la Champions, nada. En la Eurocopa, nada de nada. Y claro, tú lo decías ayer, y el madridismo, que le ha visto un total de cero minutos al MAP con la camiseta del Real Madrid, ya te está atacando. Si no tiene nada que ver. Y es lo que voy a intentar explicar esta noche. Yo no creo que MAP se la vaya a pegar en el Real Madrid. No lo creo. Pero hay que decir lo que vemos. Su Eurocopa ha sido mala. Su Champions ha sido mala. A ver por qué se puede decir que Rodrigo ha hecho una mala temporada siendo jugador del Real Madrid y ofende mucho decir que Mbappé ha hecho una mala temporada. La ha hecho. Y él mismo lo ha reconocido. No la mala temporada, pero sí la mala Eurocopa. Ha utilizado una palabra muy clara. Fracaso. Él siente que ha fracasado. Además, tiene un caso curioso este chico. En los Mundiales, es una absoluta pasada. Solo hay que ver en el último Mundial la que estuvo a punto de liar en la mayor exhibición que yo he visto de un jugador en una final. En las Eurocopas no la huele. No, pues cosas del fútbol y de la vida. Pero si hasta Mbappé reconoce que ha fracasado en esta Eurocopa, ¿por qué la gente se enfada tanto? ¿El madridismo se enfada tanto con los que criticamos el papel? ¿No os dais cuenta que si criticamos, no sé si tan duramente o no, el papel de Mbappé en esta Eurocopa es porque esperamos lo mejor futbolísticamente a este chico? ¿Por qué es una auténtica bestia? Yo no voy a criticar la Eurocopa de... Sí. La Eurocopa de... Yo qué sé. De Cole Palmer. Porque me parece buenísimo el chaval, pero no tiene que ser el líder de Inglaterra. No voy a criticar la Eurocopa de Memphis Depay. Porque Memphis Depay puede decir que ha hecho una mala Eurocopa, pero tampoco voy a cargar las tintas contra Memphis Depay. Creo que son otros los que a lo mejor tienen que liderar tal... ¿No criticaría una mala Eurocopa de la Mil Jamal o de Nico Williams? Porque no deberían haber sido los líderes de esta selección. O sea, si centro la crítica en un jugador como Mbappé, es porque Mbappé es todo en Francia. Es el mejor de largo. Por mucho que nos guste Chouameni, por mucho que pidamos a Camavinga, por mucho que esté Griezmann, tal... Es Mbappé. Está a años luz el resto. Y si hace la Eurocopa que ha hecho, hay que criticarla. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Fantásticos. Felices. Finalistas. España también liquida a Francia y estará en Berlín. Un tanto de la Mil, goleador más joven en una Eurocopa, y otro de Dani Olmo, sirvieron la remontada. De la Fuente avisa. Queremos más. Abajo, Países Bajos, Inglaterra, a las nueve de la noche. Ávidas de Gloria, titula el diario As. Solo han ganado un título en su historia y buscan citarse con la Roja. En Wimbledon, Alcaraz, intratable a semifinales, pasa por encima de Paul tras entregar el primer set y se jugará el pase a la final con Medveder que elimina a un agotado Sinner. Y en el diario marca Super España a la final. La Roja remonta en cuatro minutos para citarse con el título el domingo en Berlín. Al lado ponen Países Bajos, Inglaterra. Hoy habrá rival. Bellingham vuelve a jugar en Dortmund. Ambas selecciones se han movido entre críticas pero todavía aspiran a todo. Abajo Mbappé la asistencia maquilla otra noche Gris con el pase del 0-1. Peligra la gran cita para Morata en la final. Un Stewart lesiona al delantero una vez finalizado el partido y dicen la mil para la eternidad. Hace el empate poniéndola en la escuadra. Y arriba a la izquierda Wimbledon Alcaraz vuelve a meterse en semifinales. El actual campeón gana a Paul en cuatro sets y se enfrentará a Medvedev el viernes. Bueno, era evidente que hoy vamos a tener un poco de euforia en la prensa madrileña o la prensa española en general. Es lógico. Meterse en una final de una Copa acabe como acabe el partido del domingo es un éxito. Ya sabéis cuál es mi manera de pensar en estos casos. Nunca consideraré un fracaso que alguien pierda una final. Nunca consideraré un mal torneo que alguien pierda una final. O sea, yo creo que España ha logrado un gran éxito ahora. Esto es lo de siempre. Desde los años se recordará al que gana no al que ha quedado subcampeón. Entonces, a España le falta ese saltito que ya veremos si lo da. Yo creo que Países Bajos e Inglaterra no han hecho ni de lejos la Eurocopa que está haciendo España. Tenería que por nivel Países Bajos es el que está más cerca y aún así está lejos pero por jugadores es Inglaterra la que más potencial tiene pero es que Inglaterra está por ver que haga un buen partido todavía en la Eurocopa un día le salvó Jude Bellingham el otro día fue Bucayo Saka y los penaltis en otro buen partido por cierto de Jude Bellingham vamos a ver hoy yo hoy me espero otro mal partido de Inglaterra otro bocadillo otro ladrillazo de Inglaterra pero vamos a ver si vuelve a aparecer Bellingham si sigue Bucayo Saka al nivel que estuvo otro día se suma algún jugador más a poco que se sume Phil Foden o Harry Kane Inglaterra le puede pintar la cara pero vamos creo que España tiene argumentos más que de sobra para poder ganar la final del domingo y luego como noticia random pues eso de Morata llegó uno de seguridad que yo no sé si sería Gaby por la leña que dio o algún central del Sevilla oye le tengo un viaje a Morata roja evidentemente no estaba en la red pues no le sacaron tarjeta roja al de seguridad bueno Morata poco menos que se puso a llorar evidentemente le tuvo que doler ahora en serio la patada fue dura entonces pues Morata se podría perder la final de la Eurocopa veremos como evoluciona todo esto el que no va a estar o sea perdón el que sí va a estar es Dani Olmo que yo ayer ya puse en Twitter habrá que ponerle una estatua a Toni Kroos en la federación habrá que ponerle una estatua a Toni Kroos en la sede de la federación española de fútbol o sea el favor que le hizo que se me entienda y vamos a tirar un poquito de sentido el humor lesionando entre comillas ahora habrá alguno que se la coja con papel de fumar y me diga que barbaridad lo que queráis ya me da igual no pasa nada con lo de Pedri o sea cuando lesionó de María Fortunita a Pedri lo que no sabía es que se iba a servir para sacar a Dani Olmo del baúl de los recuerdos y que Dani Olmo se convierta en una de las estrellas de la Eurocopa fue el mejor contra de María y ayer es verdad que el foco está sobre la Mil Jamal de manera totalmente justa y merecida pero el partido que hace Dani Olmo es un escándalo sintiéndolo mucho por mucha gente esto con Pedri no lo es y de hecho con Pedri el nivel que ha mostrado España en los últimos dos partidos tampoco lo verías esa velocidad en ataque no la verías esa profundidad no la verías esa verticalidad no la verías Pedri es un buen jugador normalito para la élite no me vale no tiene físico para la élite es un futbolista se queda cortísimo para la élite pese al talentazo que tiene ¿sabéis quién tiene también mucho talento? Joao Feliz y es un muertazo portadas de la prensa catalana mundo deportivo la Mil final España disputará su quinta Eurofinal tras remontar el gol inicial de Colomuani en 5 minutos mágicos una fabulosa rosca de Yamal gol más joven de la historia del torneo y una maravilla de Olmo llevan a la roja a Berlín hoy Países Bajos Inglaterra abajo arranca la era Hansi Flick el equipo melograna inicia hoy la pretemporada con muchas ausencias y en Wimbledon Alcaraz ya está en semifinales donde espera Medvede y en el diario Sport histórico la Mil y Amal se convierte en el goleador más joven en marcar en una Eurocopa y guía a España hacia una nueva final un gol de Olmo culminó la remontada ante una Francia en la que Mbabe pasó sin pena de gloria y vuelve a quedarse sin título abajo en un faldón azul con letras blancas Koeman contra la Inglaterra de Bellingham y para cerrar la portada tres noticias la primera arranca la era flick con el Barça o en el Barça mejor dicho con las pruebas dobles sesiones de entrenamiento desde el viernes en Wimbledon Alcaraz ya está en semifinales ganó 5-7 6-4 6-2 y 6-2 a su rival y el español ya tiene dos fichajes llegan Tejero y Romero por cierto Tejero que lo quiso el Real Valladolid le hizo una oferta pero no hubo manera finalmente se decantó por el español que tampoco era el que más dinero le ofrecía el que más dinero le ofrecía a Tejero era el Almería desde segunda división y eso es nada por un poquito una pildorita de información que os doy porque de vez en cuando uno tiene información portadas muy esperadas la prensa catalana luciendo Alamin Jamal fue la figura del partido ahora una cosa es elogiar el partido de Alamin Jamal que da para elogiarlo el gol es una burrada de gol es imposible pegarle mejor la pelota que este chico y de hecho antes del 0-1 de Francia se la puso con música a Fabián Ruiz lo que pasa es que Fabián la mandó arriba una cosa es eso repito y otra cosa es que nos volvamos todos locos no es Messi no merece el balón de oro por mucho que me lo contéis por mucho que meta siete goles en la final de Eurocopa no merece el balón de oro el balón de oro ya sabéis quien lo merece lo sabéis de sobra y es el que más os va a joder de la historia pero esta campaña este terremoto que estáis montando con el chico de verdad que a mi me sorprende y tengo tres muestras para que la gente lo diga no es que la coca no una de sport una del mundo deportivo y otra del bufón de la corte del chiringuito que es J. Jordi que ya sabéis que nunca o casi nunca pongo o saco un vídeo de J. Jordi o del chiringuito o de pererolo o cosas así muy rara vez pero es que esta vez no podía dejarlo pasar y ahora me ducharé muchas veces para no para limpiarme de esto del chiringuito y volveré a mostrar mi admiración a gente como Chío Blanco como Vikingo Blanco porque de verdad aguantar a estos maulas tiene un mérito extraordinario y hacer vídeos sobre ellos sin vomitar durante el vídeo también ahí van las tres pildoritas primero esta del diario Sport con el titular me vale no tengan miedo en comparar a la min con Messi lo escribió Joan Bales en la noche de ayer burrada al canto siguiente mundo deportivo artículo de Xavier Vos son dos párrafos históricos y el final del segundo párrafo es memorable dice lo monumental fue que a los 16 años la mil yamal pasó de la teoría a la práctica y cuando España más lo necesitaba se fue de la banda controló el balón cerca de la frontal del área y ahí llegó la justicia poética con un movimiento de cuerpo descolocó a Rabiot y delante de sus narices soltó una rosca con la izquierda fuerte y dirigida a la escuadra de Mañan jaque mate el golazo de la Eurocopa y lo anotó el más joven del campeonato al más puro estilo Messi en las narices de Rabiot un tanto que no solo puso a España camino de la final sino que le sirvió a Yamal para ser designado el VP del partido y especialmente para que cualquier aficionado del fútbol sepa que la masía del Barça ha dado otra gran figura mundial solo 4 minutos después otro canterano culé como Dani Olmo anotó el tanto definitivo merecido premio para un jugador distinto de esos que hacen un equipo mejor y de la COPE que sigue utilizándole como cuarto delantero ha sabido sacar lo mejor del talentoso todoterreno de Tarrasa un seleccionador que se ha plantado en la final con un jugador del Madrid uno del Barça y termina jugando con 7 de su tierra la fortaleza de Laporte Vivian Merino Zubimendi Nico y Oyarzabal dan el tono de la selección que tiene Auna y Simón en la portería el próximo domingo la gran final que rima con la Mil Yamal hostia es que es terrible yo preocupado porque el canal no tiene visitas que necesito volver ahí a Valladolid para sentarme en mi set estrujarme la cabeza buscar un buen contenido darle a la gente un buen contenido que la gente esté contento y tal y a Xavier Voss se la suda todo eso porque te coge y dice una gran final que rima coña mal a tomar por saco y así te cierra el artículo 15 años tiene Xavier Voss si es por la foto piensas que 60 pero que tiene 15 que no me sacáis de esa tiene 15 años Xavier Voss o sea yo la última vez que utilicé una chorra de esas pues yo no sé sería cuando estaba muy nervioso por intentar ligar con una chica y la dije yo que sé yo que sé estoy torrado que rima con con sábado y me dijo sábado el sábado no es una esdrújula y yo dije es esdrújula señora no quiero estar contigo ya y luego fue cuando me enamoré de Scarlett Johansson pero bueno o sea esta gente de verdad todo la masía todo es la masía la Miriamad es la masía obviamente Daniel es la masía la Eurocopa es la masía el mundo es la masía el planeta es la masía Oceanía es la masía Marte es la masía Júpiter es la masía un lago la masía el mar negro la masía la masía es todo todo es la masía y la gran final que firma o que rima con la Miriamad hemos visto lo de sport hemos visto lo del mundo deportivo vamos al bufón de la corte J Jordi anoche en Twitter aquí lo tenéis Don Lamine Jamal balón de oro 16 años es verdad que a J Jordi no conviene tomárselo en serio si te lo tomas en serio acabas en ayuda contra la drogadicción o en alguna campaña de la DGT de estas que estás conduciendo un coche y te estamparas porque ibas mamado o sea si te tomas a J Jordi en serio acabas así pero que es que vamos a ver a mi que me expliquen que me lo expliquen que favor le hacéis a este chaval pidiéndole el balón de oro sabiendo que su temporada con el Barça ha sido lo que ha sido es decir el chico la está rompiendo la Eurocopa sí categóricamente sí rotundamente sí figurón de la Eurocopa sin lugar a dudas ahora tú te puedes hacer pasar su temporada y seguramente lastrado por un club en ruinas pues ha sido floja ha sido lo más destacado la milla mal pero su temporada ha sido floja no ha ganado ningún título no ha pasado de cuartos de final de la Champions ha marcado menos goles que Arda Guller entonces vamos a templarla vamos a bajarla un poco al piso y vamos a seguir tocando vamos a seguir tocando la pelotita porque queréis rematar la puerta demasiado rápido y eso tampoco es y repito esto el bufonazo de Jota Jordi lo hace porque así inicia él porque él es así una especie de movimiento en el que te van a contar que el balón de oro hay que dárselo pues porque sí haya mal y no a un chico que ha ganado la Liga la Champions pero que no solo es que haya ganado la Liga y la Champions sino que ha sido figura en la Liga y sobre todo figura en la Champions que fue un jugador importante contra el Manchester City fue un jugador capital contra el Bayern o sea las semifinales de Champions que hace Vinicius contra el Bayern son un escándalo y marcó un gol en la final claro todas esas cosas las hizo mientras Jamal lo veía por la tele no sé si os acordáis pero Jamal esas cosas las dio por la tele que a lo mejor algún día lo hace seguramente lo hará si deja el Barcelona mientras esté en el Barcelona posiblemente el Balón de Oro esté cada vez más lejos porque Jamal va por un lado y el Barça va por otro Jamal es el típico jugador que ya lo están poniendo por encima del Barça porque el Barça es tan pequeño que enseguida está por debajo de los jugadores ahora ni de coña ni metiendo siete en la final de la Copa ni metiendo cinco y regalando cuatro ni haciendo siete jugadas como la de Maradona en el Mundial ni me lo contéis como me lo contéis la pongáis como la pongáis y tal merece el Balón de Oro la Miriamán no lo merece ¿el EMI pide la Eurocopa? el EMI pide la Eurocopa pero Balón de Oro no lo que le faltaba al Balón de Oro que ya de por sí es un premio prostituidísimo y manoseado es que se lo digan a David Jamal o a Messi si gana la Copa América cosa que yo nunca descarto gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente